No llores, hija, no llores Porque fue las escaleras Si cantaba un camisón Canta flor, no canto mai Toda la gente me da begueta Seis a ver o encontro final Canta flor, no canto mai Só com o amor É que podeis encontrar Quando a Rita não sabe No llores, hija, no canto mai 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!